La niña, la vuelta La otra, la otra La otra, la otra La otra, la otra La otra, la otra, la otra Vamos con la venta De arriba, de arriba Seguro que quiero que yo Seguro que quiero que yo Eh, ábrele Lobo Lobo, ábrele Véselo, quítate Quita su pie Quítate ¡Oye! ¡Oye, ye, ye, ye ¡Ade, no, señora! ¡Ya, ye, ye! ¡Ya, ye, ye, ye! ¡Señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, Sergio! ¡Avionas! ¡Avionas! ¡No te vayas! ¡Ave la fina! ¡Sigue! 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 ¡No te vayas! 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 ¡Ya me la eché! ¡Delfi! ¡Pero te atontaste! ¡Si hubieras corrido con ella! ¡Que éste va a caer! ¡Pero! ¡No! ¡Va, vay, vay! ¡M 172, aquel que estén! ¡Ya, una! ¡Dose, trato! ¡Date, sept контракaxis! ¡No me la echées! Sigo yo, sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Dale, dale, dale No te vas de pino A ver, me nota el medio Jesús Un gallo Un parásito Dale, dale, dale No te vas de pino 3, 2, 1 3 4 7 7 8 9 9 5 ah no 5 6 7 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!